Bastian Cypher, volumen 8, 3, 2, 1, va Yeah, es el start motherfucker, Bastian Cypher, volumen 8 Para cruzar la montaña de la industria nacional Hay que hacer más que lo imposible para poder ganar un poco de dinero Que no alcanzan ni pa'l BAM, no te dan la mano, solo Nemo Pizanga Tuve un par de eventos, también pise par de escenarios Y gané más dinero en el bondi que sonando en la radio No me extrañaría que venga el hijo de algún millonario A querer tocar la cima sin merecer lo que varios Batallan por ser, muriendo de sed Y eso que con medio vaso alcanza para 10 Un por ciento de posibilidad, no, 29 de fe Así fue y así va a ser desde que esto comencé No puede enfrentarme, nigga, ni aunque me paren las vistas Seguimos pintando arte, hasta con feas vistas Pocas oportunidades, muchos oportunistas Pocas con falsa esperanza y altas expectativas, nigga No me digas que es un juego de niños Si no libre esteje, el nuevo camino Lo sonrío, papel, el andén es mío Hay mucho por hacer, debo estar tranquilo Cada que se puede, siempre hay nivel El eje de leyendo lo tiene en mi ser Este nene pierde este fin de mes Y a veces el eje de cuando lo hace bien Gender entre tres con un C3A Glebel, leve, potencia Requiere cajer varias veces El dolor no se sabe, permanece Expíe mi ser, escape del medio Y me encontré, levita y evita, deja a mi temer Así hoy me ven, soy diez como ven Costó demasiado, dale otro play Tírame tu hate, que que lo transmuta en mp3 Para hacer hay que hacer Y se sudo haciendo lo que hace bien No me digas que no sude por el rap Si así me curé, he duda al comenzar Skin en hip hop, es mi onda vital Curle a la maldad, que hay que derrumbar Escava de tu burbuja mental Pensar libremente, déjase más Para crejar, por la humanidad O pa' personal, olvida el final Si tienes esa sala, solo aprende a volar Pensar libremente, déjase más Para crejar, por la humanidad O pa' mental, olvida el final Si tienes esa sala, solo aprende a volar Vivir con hambre, comiendo del sound Los bosses mirando el inside de tu town Se busca quien pega, solo de un home run Sin saber los golpes que debe aguantar No quieras comer, solo de lo que hablas Muy fácil grabar, difícil sonar Soñar con un hit de perfil underground Ya tengo tiempo invertido en esto Que poco a poco por dentro acepto que lo merezco Seis años estando en la mierda Almorzando café tumbado en el suelo Los mejores temas salieron grabados Inexpertos dentro de un ropero Y cuando me dijeron que nunca iba a llegar Estaba entrando junto a Bastian para reventar Ya nos vio en unos meses viajando de ciudad en ciudad Con mi voz dejando todo el sufrimiento hacia atrás We can up with the sun, right, listen Texting back, we're producing Missy Living alone with Harrison Dizzy Saltando a Bellini, viniendo de Nizzin Texting here with another flow Take my list, to disturb my love No importa el lugar, importa si estoy yo Y una vez pegado, yo pongo el elixir Las ganas de hacer canción a veces se me escapan Hasta la mejor musa te cambia por plata El error de ayer hoy se vuelve enseñanza Déjeme tranquilo que me sobra confianza Yo despierto con el mismo sueño todos los días Quiero salud, paz y amor para mi familia Quiero que interpreten y valoren la poesía Que no se cieguen por modas y valoren al artista ¿De qué te sirve deshagarte en cada tema? Hater, no opines que ese no es tu problema Estoy haciendo esto porque en verdad me llena Aunque no esté pegado, tengo llena la heladera Agradezco a Dios y mis abuelos que bendicen Más allá del sol, curaron mis cicatrices Hoy estoy aquí como cuando tenía quince Viendo mi vida desde el punto que nunca quise Escuchalo y sentilo, es el rap real Es el rubio, Alistar, Eaco, Caleb DJ Bastian on the beat La verdadera crema sale de mi país